Estos 3.000 pilares únicos son los que se conocen como el Bosque de Estelas de Xi'an, creado en 1087 durante la dinastía Sonder Norte. Más de 850 años después, en 1961, el gobierno central de China declaró el Bosque de Estelas como uno de los lugares históricos nacionales con protección especial. Más tarde se conoció como el Museo Xi'an Peilin. En la actualidad, la última exposición del museo incluye un espectáculo virtual que cuenta la historia del epigrafista Chao Han de la dinastía Ming en forma de espectáculo de danza folclórica china con las antiguas estelas de piedra como telón de fondo. Creo que es muy innovador, parece emocionante y a mis amigos también les encanta. El Museo Xi'an Peilin también presenta muchas actividades interactivas. A través de la caligrafía, los visitantes pueden explorar virtualmente las ruinas, rescatar las estelas de piedra bajo el agua y participar en la restauración de las reliquias culturales. Es una experiencia única para mí probar la renovación y conservación de reliquias culturales. Puedo sentir el romanticismo que experimentaban los antiguos eruditos chinos. Yo solo puedo hablar con una docena de personas de modo presencial, pero puede haber cientos de miles de personas en la audiencia en línea. La digitalización de preciosas reliquias culturales nos permite estudiarlas y apreciarlas una y otra vez. El museo ha utilizado tecnologías digitales como la animación en 3D y los hologramas para hacer del bosque de estelas una experiencia más atractiva de la historia antigua de China y su venerable tradición caligráfica. CGTN en español.